Ay, me duele el corazón, 330 euros, pero me está dando un infarto. Muy buenas gente, aquí lleno. Hoy traigo otro vlog hablando de cosas importantes, importantes. ¿De qué voy a hablar hoy? Esta semanita pasada he comprado un juego a través de internet que llevaba mogollón de años buscando, pero muchísimos. Es un juego de hace 7 años y no lo pude conseguir cuando salió a la venta, ya que como es un juego de rol japonés, entonces ya sabéis que a Occidente siempre llegan muy poquitas copias de este tipo de juegos y me fue totalmente imposible conseguirlo. Es un juego de Wii, que ahora os lo enseñaré, tranquilos. Bueno, pues me fue imposible conseguirlo cuando salió. Y llevo mogollón de años buscándolo por internet, por tiendas, a ver si conseguía encontrarlo. Y por fin lo encontré a un precio más o menos decente. Lo tengo por aquí, lo tengo por aquí. Oh, Tales of Symphonia Dawn of the New World, la continuación del Tales of Symphonia de GameCube, que hace un año, bueno, hace menos de un año, se ha reeditado para Play 3 en un pack especial. Pero bueno, yo quería el original de Wii. Y al final lo he conseguido por Amazon a un precio bastante bueno para lo que es. Porque os voy a enseñar, es que lo he flipado. O sea, voy a hablar de lo que me he encontrado durante este último mes buscando. Buscando ofertas en internet, buscando precios de segunda mano, en tiendas, en minoristas. Bueno, 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 bueno. Lo vais a flipar en colores. O sea, me he quedado cuando lo he visto blanco como la leche. Porque es que lo he flipado, lo he flipado en colores. Bien, al final, este juego lo he conseguido por 25 euros. Que me parece un precio, dentro de lo que cabe, razonable. Ya que estaba nuevo, eh. O sea, estaba empaquetado y todo. Por 25 euros lo he conseguido. Esperad, vamos, vamos a ver. Porque me ha llevado esto bastante tiempo encontrar algo tan barato. ¿Por qué? Vamos a ver, vamos a ver, eh. Mirad, mirad. Por este tipo de cosas. Tales of Symphonia Dawn of the New World. Ponle encima a la importación de Francia. Y en los comentarios te ponen que está todo en francés. Y no puedes cambiarle nada al juego que está todo en francés. Bien. Por 63 euros. Por 63 euros. Que esto es un juego que salió hace 7 años, tronco. Es un juego que salió hace 7 años. Y está por 65 pavos. Y es de lo más barato que he encontrado. Porque en segunda mano, este juego está 35-40. De segunda mano. Si me dijeras que es un juego de culto, podría llegar a entenderlo. Pero esta segunda parte del Tales of Symphonia es bastante mala. Es que esto es así. Por 65 pavos. Y por 40 y por 50 segunda mano. Pero la gente se ha vuelto loca, tío. La gente está como una puta cabra. Pero ¿cómo voy a pagar yo por este juego 50 pavos de segunda mano? Pero la gente está colgada, tío. Pero es que eso no es lo peor de todo. Es que esta semana me he puesto a buscar. Porque también me interesaba mucho otro juego de Wii. Porque últimamente, como para la Next Gen y para juegos de PC y tal, solo sale mierda. Pues a mí me han quitado las ganas de comprar juegos nuevos. Entonces, estoy mirando antiguas joyitas que no probé en su día porque no las pude encontrar. Y a intentar comprarlas ahora, a ver si las pido a un buen precio. Bueno, pues también no jugué en su día al Xenoblade Crónicas del Wii. Porque también me fue totalmente imposible conseguirlo. Y aunque ahora va a salir una reedición para la Nintendo 3DS. Que probablemente me la compre, ya que quiero jugar al juego. Pues estoy buscando comprarlo para la Wii. Porque a mí me gusta más jugarlo en pantalla grande en consola. Bien, me he encontrado unos precios. Me he encontrado unos precios que lo vais a flipar en colores. O sea, es que esto no es ni medio normal. Esto no es ni medio normal. Vamos a ir con el primero. Xenoblade Crónicas, el pack que te viene con el juego de Wii. Más el Pro Controller de Wii en rojo. 330 euros. 330 euros por un juego y un mando tronco. Que a mí el mando ese negro que te venía con el Monster Hunter 3 me costó 10 euros. Es más, creo que te venía gratis con el pack. No sé si ir a pagar 5 euros más. 330 euros por el Xenoblade Crónicas más el mando. Pero a vosotros se os va la puta cabeza. Pero ¿cómo voy a pagar 330 euros por esto? Por muy bueno que sea que lo es el juego. Pero estamos flipando, tío. Pero es que te cuesta como una consola NESG en el juego. Es que he visto cada mierda como un piano de grande, de verdad. Y hay más, y hay más. El Xenoblade Crónicas más barato que he encontrado es este. 120 pavos. Nuevo, eh. Y es el más barato que he encontrado. 120 euros, señores. Y de segunda mano, 90. ¿En serio, tronco? Pero, 120 pavos el juego y 90 euros de segunda mano. Y esto es en Amazon, eh. O sea, no penséis, esto es en Amazon España. No penséis que es aquí gente que le pone unos precios desorbitados. Esto es en Amazon, tronco. Que ahora mismo Amazon es uno de los sitios más baratos que hay. Que ahora lo comentaré. 130 pavos, tronco. Pero es que esto es una locura. Flipándome que de cuando lo vi casi me cago encima. Y seguí buscando, porque también me interesan otros juegos de rol de Wii que no los pude conseguir. Y seguí buscando. Otro de ellos es este. The Last Story. The Last Story. Para Wii también. 210 pavos. 210 pavos, tío. Pero la gente es que está como una puta cabra. Pero ¿cómo voy a pagar yo por un juego 210 euros, tío? El problema de todo esto ha sido que han salido tan pocas unidades en Occidente que hay una especulación inmensa. Porque hay mucha gente que cuando salió a la venta, o incluso tiendas que cuando salió a la venta, se quedaron con copias y dijeron que no había nada para vender. Han esperado un tiempo y las están poniendo ahora a la venta, años después, a unos precios totalmente desorbitados. Y hay gente que las compra. Es lo peor de todo. A unos precios jodidamente desorbitados. Pero ¿cómo voy a pagar yo por un juego 210 pavos, tío? Por un juego que tiene 6 años. Es que no les entra en la cabeza. Es que es absurdísimo. Y estuve buscando, es que he estado incluso buscando para comprarlos de segunda mano. Y me he encontrado esto en segunda mano en España. Un pack de Xenoblade Chronicles, The Last Story, Pandora's Towers y Zelda Skyward Sword. Todo con sus ediciones especiales, que costaban 10 euros más. 600 euros. ¡De segunda mano! ¡600 euros, tío! Y nos dice, puedo incluir el Okami y no sé cuál más era y el Fire Emblem en el pack este. Pero vamos a ver, por 600 euros me lo tendrías que traer en burra, me cago en la leche. Aunque tardaseis un mes y medio, joder. 600 pavos, pero la gente es que está como una puta cabra, ¿en serio? ¿Pero cómo voy a pagar 600 euros por esto, tío? Un pack de tres juegos. Que obviamente tendrían que costar, con el tiempo que ha pasado, tendrían que costar 20 o 30 euros cada uno como máximo. Como máximo nuevos. Esto es una locura, tío. Y es que está buscando porque, digo, coño, hace poquito ha salido otro Tales, otro Tales of. El Tales of Silia, que salió hace un añito más o menos, un año y medio. Salió a finales de 2013, creo, a mediados. Y está buscándolo. Y he encontrado en Amazon también Tales of Silia por 30 euros. Un precio razonable, ¿no? ¿Cómo puede ser que un juego que ha salido hace un año y medio sea más barato que un Tales de hace 8 años? Es que no tiene sentido. Es que no tiene sentido. O sea, esta especulación que se está dando por falta de copias en Occidente, que pasa lo mismo con los Amiibos, ha pasado exactamente lo mismo. ¿Ves Amiibos por 50 y 60 euros cuando cuestan 10? Porque no hay unidades. Entonces la gente lo pone a unos precios desorbitadísimos. Es que esto es increíble. O sea, esto es espectacular. Y seguí buscando juegos. Es que esto no son los únicos. Y seguí buscando. Otro juego que me interesaba. Pandora's Tower. 60 pavos, tío. ¿60 pavos? Pandora's Tower, pero sí, cuando salió a la venta cuesta para 45. Pero esto que es como el vino, que según va pasando los años sube la calidad y cuesta más. Es que es absurdo. Es que están más caros que cuando salieron a la venta. Esto no tiene sentido ninguno. Y claro, yo me voy a quedar sin jugar estas mierdas porque no estoy dispuesto a pagar 60 pavos, 90 o 120 o 200 por un juego de hace 8 años. Pero tendría que estar a los mal perdidos, ¿sabes? Increíble, increíble. Estoy buscando, como ya os digo, por mogollón de páginas. Game, bueno, Game y GameStop. Aparte que ya sabéis que GameStop ya ha cerrado en España. Yo ya ni las miro porque son vergonzosas. Son el cáncer de las tendas de videojuegos. Y había otra alternativa, ya desde hace muchos años, que mucha gente en España compraba desde Zavi. Que Zavi es una página online que tú pedías los juegos y te los llevaban a casa. Bien. Y tenía precios más o menos decentes. El problema que era, bueno, que a lo mejor te ahorrabas 5 euros, pero el juego te llegaba 20 días más tarde que si lo comprases en una tienda normal, ¿sabes? Y hay gente pues que decía, coño, no me compensa, prefiero gastarme 5 euros más y jugarlo 15 días antes. Obviamente, yo también pensaría así. Y he estado mirando esa página también. Como sabéis, y si no sabéis os lo digo, en España desde el principio de este año se han subido los cánones de las compras digitales. Y ahora tributan todas las compras que se hagan en España desde el régimen financiero de España. Entonces, hay empresas que tributan fuera de España y no tenían que pagar esos cánones. En cambio ahora no. Ahora da igual que esté fuera, que si tú vendes algo a España, tiene que ir incluido ese canon. Bueno, pues todas las páginas online han subido los precios muchísimo, mucho, mucho, mucho. Pues Zavi ahora mismo es un auténtico cachondeo. Las Nintendo New 3DS, que salieron hace poco por 200 euros la edición XL, están aquí por 260 y 270. Una auténtica salvajada. 70 euros más caro, ¿eh? Que si la comprases, por ejemplo, en game. Increíble. Y he estado buscando más ejemplos por aquí. Mirad esto. Mirad esto, ¿eh? Este juego salió hace, creo que, poquito para la Play 4, que es el Mortal Cycle Club. Bien, que este es una especie de remake de un antiguo Mortal Cycle que había para la Play 1. Que estaba bastante decente, era entretenido. 76 euros y medio. 76 euros y medio. Esto es un juego indie, ¿eh? 76 euros y medio. Esto es en Zavi. En la página Zavi.es. 76 euros y medio el juego este. 76 euros y medio. Esta mierda. Porque esto no vale impariparse el culo con él, ¿eh? Quiero que lo veáis también, que tiene una nota media de 26 en Metacritic y por los usuarios no llega ni al 1. Es un trozo de mierda este juego. 76 euros y medio por un juego indie de Play 4. Es que todas las páginas online de ventas de videojuegos, incluso las tiendas físicas como Game, se les está yendo la puta cabeza. Pero, ¿cómo voy a comprar un juego por 80 pavos? O un juego de hace 5 años por 150, tío. Pero es que estamos de coña. De verdad, es que esto se está convirtiendo en algo totalmente vergonzoso. Pero totalmente vergonzoso, tío. Es que a mí me da vergüenza ajena. Solo de ver estos días estos precios que estaba buscando. A mí me estaba dando vergüenza ajena, tío. Digo, ¿pero cómo? ¿Cómo pueden ser tan sinvergüenzas de poner estos precios? Ya no que la gente lo compre, no. ¿Cómo tienen la cara de las tiendas poner estos putos precios? ¿Cómo tienen esa cara, tío? ¿Un pack de Xenoblade Crónicas más mando 300 y pico pavos? ¡Madre mía, madre mía! ¿Cómo se les va la cabeza, chaval? Dios santo bendito, tío. Pero, pero... ¿Qué haces entonces? ¿Te compras juegos nuevos que son mierda por 70 pavos? ¿Y estiras la pasta? ¿O te compras juegos buenos antiguos de hace 8 años por 200? Es que estás pillado por todos lados. O sea, te están obligando a no jugar a nada. Porque si no, yo es que no me lo explico. 300 y pico pavos por el Xenoblade. Venga, hombre, venga, hombre. Anda, anda, anda que no os flipáis ni nada, ¿eh? ¡Madre mía!